Bueno chicos, ha llegado el momento Después de la última invocación De la invocación de Bloody Mary Me pedisteis que hiciera otra Yo me lo he pensado mucho, he estado como 5 minutos o así Porque quedé bastante Agotado de la última invocación Cuando un espíritu pues se os mete dentro ¿Sabes? Pues es agotador Y tengo una contractura en el cuello de girar la cabeza 360 grados como Como la niña del sorcista Entonces, pero a pesar de todo eso Hoy voy a hacer La invocación, ojo Al payaso diabólico Bien chicos La historia del payaso diabólico es muy simple Era un payaso de circo Que estaba siempre todo el día triste Entonces asesinaba a los niños Con su tristeza ¿Sabes? En vez de hacerlos reír Les daba tristeza Fíjate si era malo el payaso De hecho creo que el payaso, antes de ser payaso Tenía un canal de Youtube Y solo subías y lloras pierdes En fin chicos, todo aquí preparado El símbolo del payaso loco No sé si podéis observarlo ¿Vale? Es un símbolo antiguo Vudú Vudú hindú Y tiene los dos ojos del payaso Con la nariz y la boca Y el pelo Entonces esto es muy importante Porque esto es lo que vamos a utilizar Para la invocación del payaso diabólico Trish ¿Vale? Se llamaba Sonrisita Se llamaba el payaso Como siempre chicos Voy con mi aparato protector Es como un amuleto para mí Es un aparato que mide las secuencias Joder, ¿en serio tío? Me cago en la vida A ver, el 666 Bueno, luego contesto Como iba diciendo chicos Este es un aparato electrónico Que solo los cazadores de fantasmas Y animales sobrenaturales Y todo eso Son capaces de tener Porque no se compra en cualquier tienda Excepto en Amazon Lo tenéis en Amazon En fin chicos Básicamente lo que hace es medir las temperaturas Y si hay una temperatura Una bajada de temperatura Porque los demonios Fantasmas Trasgos Trolls Elfos De Legolas Cuando están cerca de ti Bajan las temperaturas Cuando cualquiera de estos seres Entra en contacto con el mundo de los vivos Pues esto Luce Y suena Entonces tenemos que tener mucho cuidado ¿Vale? Hay que estar muy atento a todo aquello que nos rodea Bien Vamos a entrar a la habitación Donde el ritual está casi listo Y vamos a invocarle No sé lo que puede pasar ¿Vale chicos? Esto estoy un poco Bastante preocupado ¿Eh? Porque no se No se No se No se Que puede pasar No se Chicos Vamos a entrar a la habitación El ritual está listo Vamos A entrar a la habitación Una vez Lo he repetido varias veces Pero porque es lo que vamos a hacer Vamos a entrar a la habitación Vamos a entrar A la habitación del ritual Despacio Por favor Uff La habitación está cargada de energía negativa Vale El ritual El ritual es muy sencillo Vamos a encender las luces De momento El ritual es muy sencillo Seis velas Seis velas A cada lado Es el símbolo del demonio Ya sabéis Seis Seis Falta el otro seis Pero no había presupuesto Pero son suficientes Con que haya doce velas ¿Vale? Es suficiente Y una cama De dos por dos metros Importante Dos por dos metros ¿Vale? En Ikea las podéis encontrar Ikea La mejor tienda de muebles Bien chicos Como veis Nos encontramos en la cama ya Esto es lo que tenéis que hacer Seguir todos estos pasos Para que la invocación salga bien Tenemos que colocar Nuestro cuerpo Formando con nuestras extremidades Y cabeza La estrella Del demonio ¿Vale? Que sería algo así Y luego tendremos que colocar El dibujo De risitas El payaso diabólico En la parte central De nuestro cuerpo Justo En esta parte ¿Vale? Enfócalo bien Para que se vea bien Porque luego habrá muchos Que no lo sigan bien Justo aquí Aquí En esta parte Dicho esto Vamos a empezar Con la invocación Cámara por favor Si puedes apagar las luces Muy despacio No queremos que el payaso Se enfade O algo Entonces vamos a darle Muy bien Vale Vamos a empezar Con la invocación Que hay que seguir Payaso risitas Payaso risitas ¡Ay! Que risitas eres Payaso Payaso risitas Fíjate como intenta Fíjate como intenta Poseerme Si veis que me río Es porque me está poseyendo Es un payaso Entonces Vamos a saber Cuando estamos poseídos Por la risa Que nos da ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Las luces? Fijaros en las luces Se están encendiendo Y se están apagando Vale Vamos a Deja la luz ya Tranquila Vale Vamos a A decir otra vez La La invocación Risitas Payaso Payaso risitas ¡Ay! Que risitas eres Payaso Payaso risitas Estás ahí Contéstame Utiliza mi cuerpo Pero no le dañes mucho Vale Vale parece que no noto nada ¡Ah! ¡Ah! Estoy siendo poseído ¿Eh? ¡Ah! 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 La puerta se abre Chicos ¡Ah! 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 Que nos ha vuelto a pasar Hemos sido poseídos Por el payaso Y ahora estamos En su mundo Tengo una linterna Y tengo una Cámara Por lo que parece Con la que podremos Grabar Interesante Lo que ocurre Voy a avanzar Y vamos con la cámara Chicos Vale Esto parece ser Parece que el payaso O el espíritu del payaso Se encuentra En una especie De crematorio O algo Porque aquí hay como muertos Vale chicos Nos encontramos En la clínica Hay un pequeño problema Y es que no veo nada Y esto da un mal rollo Que flipas Yo no sé Si lo veis bien Tenemos unas escaleras Vale Voy a ir hacia la luz Vale 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 Perfecto Me voy a quedar aquí Porque aquí podemos coger La linterna Bien Bien Vale La linterna se gasta Rápidamente Así que Creo que será mejor Irnos Voy a ver Que hay aquí Eh El payaso Chicos El payaso Está por aquí No podemos salir Vale Tenemos un candado Por lo que no podemos salir Está ahí el payaso Chicos Está ahí el payaso Vale Vamos a calmarnos Chicos Vamos a calmarnos Vámonos Miradle Vale Y que se supone Que tengo que hacer Pasar a su lado Quizá Sería bueno Que me fuera Lejos Vale Eh Vale Creo que si me doy la vuelta Se acerca ¿Me estáis viendo? Yo estoy un poco de miedo Payaso ¿Eres amigo O eres enemigo? ¿Qué eres? No voy a mirarle Eh Esto es como jugar Al escondido inglés Mirad, mirad Eh ¿Te he visto compañero? Lo que tú no sabes Eh Miradle chicos Miradle Está aquí ¿Me veis? Vale Mientras le miremos No va a ocurrir nada El problema es que No podemos apartar La vista de él Quiere que juguemos Con él Es un juguetón Por eso es el payaso Diabólico Vale Me voy a ir hasta allí Y teniéndole controlado Vamos a subir estas escaleras Vale Corre rápido, rápido Subimos escaleras Vale Está ahí Nos persigue Tenemos que seguir subiendo 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 En teoría tiene que venir por ahí En teoría debería venir por ahí Así que vamos a subir O vamos a esperarle Miradle, miradle Si giro la Ahí está Ahí estás Eh Ahí estás ¿Crees que vas a cogerme? Vale Se trata de escapar del payaso Sin que Nos coja Esto me recuerda mucho Eh Quieto 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 Mierda Es que es difícil controlar El teletransporte Porque no Veo hacia donde viene Vale, está ahí Perfecto Uff Bien, 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 bien Vamos a intentar Vale, está ahí Uff Me voy a ir para allá Vale Ya ha subido Ha subido Vámonos para allá Pasillo Por el pasillo Por el pasillo Por el pasillo Venga, avanzamos por el pasillo Uff No tenemos nada Vale, aquí hay otra habitación Y el payaso debería venir por el pasillo Así que creo que Oh, ¿qué es esto? Vale Uff Creo que viene detrás No, mierda Está ahí Vale Voy a avanzar Se trata de Se me está acabando la linterna Así que lo que voy a hacer Se trata de encontrar La llave Que nos abra la puerta Para poder salir de aquí Y escapar del payaso Vale Aquí hay una habitación Perfecto Pero no veo Creo que no hay nada Por esta habitación interesante ¡Ah! ¡Dios! Vale Eh No puedo mirar Vale Le tengo aquí al payaso Así que no hay problema Tengo un 50% de batería Vámonos 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 Corriendo Vale Esto se trata de teletransportarse Hay que teletransportarse Mierda No puedo irme para allá Solo puedo moverme por aquí Vale Una puerta Una puerta Aquí Vale Si toco este botón Vale No puedo hacer nada No puedo escapar de aquí Nos hemos metido En el mundo del payaso Relájate compañero Tienes mucha prisa Por matarme Tienes demasiada prisa Por matarme Y lo que tú no sabes Es que puedo vacilarte Entonces ahora me voy a ir corriendo Otra vez Para allá Para allá Para allá Vale Vale Bien 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 Vale Se queda allí Vale Aquí hay una puerta Voy a intentar abrir esta puerta Oh Se me ha quedado la linterna La linterna Vale Tranquilízate Payasen Mierda No puedo abrir esto No puedo abrir esto No puedo abrir esto Dios Me he colado dentro de la habitación Sin querer Vale Estoy dentro de la habitación Pues esa puerta estaba cerrada Y me he colado dentro Creo que he descubierto un bug ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué susto! ¡Cojones! Vale, chicos El juego ya sabemos De qué va Vale, chicos Ya sabemos al menos De qué va esto Tenemos que intentar Escapar Del payaso ¿Vale? El payaso nos va a estar Persiguiendo constantemente El payaso va a estar Persiguiendonos Siempre y cuando No le miremos O sea Si le miramos Nos perseguirá Vamos corriendo A coger La 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 linterna Que la tenemos aquí Perfecto Y es momento de irnos Vale De momento el payaso Como que no ha venido Vale De momento no hay peligro Creo que el payaso está allí No No está por aquí Vale Tenemos una habitación Vamos a registrar los cajones Vale Que puedo abrir los cajones Sí, sí puedo ¡Ah! Que está por aquí ¡Corre! Vale No hay nada en los cajones No hay nada Vale, aquí hay algo ¡Una pistola! ¿Una pistola? Tengo una pistola ¿Tú? ¿Munición? ¡Eh! Mierda ¿Y ahora qué cojones hago? Vale Necesito dejar la linterna Con mucho cuidado Si apartamos la luz del payaso ¡Oh! ¡Se pira! ¡Le he matado!